El derecho de vivir sin miedo en nuestro país En conciencia y unidad con toda la humanidad Ningún cañón borrará el surco de la hermandad El derecho de vivir en paz Con respeto y libertad Un nuevo pacto social Dignidad de educación Que no haya desigualdad La lucha es una explosión Que funde todo el clamor El derecho de vivir en paz Con respeto y libertad Y un nuevo pacto social Que no haya desigualdad Sentimiento Los estudiantes no nos dejarán dormir Si usted no los deja soñar Vamos, vamos, este es el cambio Mierda Es la paz nuestra canción Es fuego de puro amor Es palombo, palomar Olivo del olivar Es el canto universal Cadena clara cruzar El derecho de vivir en paz La 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 a triunfar, el derecho de vivir en paz.